Muy buenas a todos chicos y chicas, yo soy Remember y bueno en esta ocasión tercer capítulo de cómo defender mejor, una pequeña ayuda para defender mejor cositas que tenéis que tener en cuenta. Así es que si os parece hoy vamos a hablar sobre el portero, cómo moverlo, cómo sacarlo y qué cosas relativas al portero tenemos que tener en cuenta. ¡Vamos allá! Bueno, lo primero de todo es sacar al portero, que es la cosa más sencilla, ¿vale? Simplemente mantenemos pulsado triángulo o Y en Xbox y sacamos al portero. Bueno, súper importante, achicar, ¿vale? Con el portero vamos a sacar al portero y vamos a achicar. Para dejarle una única opción, la vaselina. Normalmente cuando se adelanta el balón el jugador para no darle tiempo a reaccionar, sacamos al portero, ¿vale? Como ya decimos, pulsamos triángulo o Y en Xbox y achicamos, nos acercamos lo suficientemente a él como para que no tenga espacio por dónde meter el balón. Ya estáis viendo, ¿no? Que el ángulo de tiro se le queda anulado prácticamente con... Bueno, pues sacando el portero le queda eso, lanzar de vaselina. Pero a veces la opción no es esa, porque la opción es que él está desde fuera del área y nos va a tirar a colocar, ¿vale? No tenemos la opción de que se acerque el portero a él porque si no, pues nos la puede tirar. Tiene el balón bien controlado, no ha echado un balón largo. Entonces lo que podemos hacer es mover al portero hacia el palo largo. Y como siempre, lo mejor es un buen ejemplo, ¿no? Una contra que nos van a pillar, él nos va a tirar a colocar y nosotros le vamos a mover el portero hacia el palo largo. Bueno, para mover al portero vamos a mantener pulsado R3, el joystick derecho, a la vez que lo subimos hacia arriba. En este caso, lo podemos mover hacia donde queramos. ¿Veis? Vemos el recorte, está claro, ¿vale? Y va a tirar hacia arriba, hacia el palo largo del portero. Y nosotros ya previamente se lo hemos movido y bueno, pues se queda con las ganas, ¿no? De marcar el gol. Todo esto tenéis que tener en cuenta que es intuitivo, ¿vale? No hay una regla escrita que vais a hacer esto y la vais a parar siempre, ¿vale? Es un poquito eso, pues jugar un poquito con lo que está pensando el rival, ¿vale? Con lo que está pensando el rival. Si vosotros veis que va a hacer eso, ¿vale? En cualquier momento el rival puede que ve que estáis moviendo al portero y os la puede cruzar al primer palo, ¿vale? Y os quedáis un poco un cara de tonto en la leche con lo bien que había movido el portero, ¿no? Lógicamente no podéis hacerlo mucho antes porque si no el rival va a ver lo que estáis haciendo, ¿no? Aunque hay en casos en que evidentemente podéis mover al portero para que él piense que tiene que tirar para el otro lado y luego le cambiáis la dirección del portero. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, ejemplo muy claro en el que nuevamente nos pillan en un contraataque y le vamos a mover el portero hacia el palo largo y acto seguido se lo vamos a mover hacia el palo corto, ¿vale? Bueno, ya estáis viendo aquí cómo empezamos a mover el portero hacia el palo largo y él dice, coño, me deja todo el primer palo libre, ¿no? Bueno, pues entonces lo que hacemos es moverselo justo hacia el lado contrario, ¿no? Es un poquito engañarle al rival. Y volvemos a poner otro ejemplo más para que veáis que, pues que, bueno, que funciona, a ver, que funciona dependiendo de vuestro rival, claro, lógicamente, ¿no? Ya estáis viendo, ¿no? Vamos a mover el portero hacia el palo largo y acto seguido le achicamos un poco y le metemos hacia el palo corto el portero. Y así de esa forma, bueno, pues salimos bien parados, ¿no? De la ocasión. Así es que, bueno, como estáis viendo, no es una cosa complicada de hacer, pero sí un poquito de jugar psicológicamente con el rival, ¿no? De antes le moví el portero hacia un lado, ahora me va a tirar hacia el otro. Bueno, pues es un poquito ahí, ¿no? Ya estáis viendo cómo le saco el portero, le achico primero, ¿vale? Y luego le muevo el portero hacia un lado, ¿vale? Porque si lo dejáis al portero en la línea, lógicamente, pues esas rayitas que os puse antes, ¿vale? De la chique, es súper importante, ¿vale? De la chique del portero. Entonces, lo mejor es que lo saquéis un poquito, ya estáis viendo, y luego lo mováis. Yo, es mi metodología, ¿vale? Luego cada maestrillo tiene su librillo, cada uno hace las cosas a su forma, a su manera, unas darán más resultado, otras menos. Yo creo que muevo bastante bien al portero, aunque luego jugando en clubes pro de porteros soy un desastre, pero bueno, son dos cosas distintas, ¿no? No estamos hablando de eso. Y, lógicamente, pues mover al portero, ya estáis viendo la cantidad de ejemplos, y os voy a poner un montón, ¿eh? La cantidad de ejemplos que se pueden poner eso. Pues yo lo que hago es eso. Saco un poquito al portero, ya estáis viendo, ¿no? Lo saco un poquito y acto seguido lo muevo, ¿no? De esa forma tiene menos ángulo de tiro, ¿vale? Que es lo que digo con lo de achicar, para el que no me entienda, es quitarle ángulo, y eso se consigue sacando al portero un poco, un mínimo de la portería. Lógicamente os pueden hacer vaselina, que además está bastante chetada la vaselina, pero fijaros cómo se ha adelantado el balón, y yo le hago ese amago de sacar el portero, ¿no? Y entonces él dice, coño, que me saca el portero, ¿no? No me va a dar tiempo, ¿no? A hacerle la vaselina. Y entonces es cuando echamos hacia atrás al portero y lo que hacemos es moverselo, porque el tiro es inminente, ¿no? Un ejemplo y otro ejemplo y otro ejemplo, y ya estáis viendo que, bueno, tampoco me ha costado demasiado sacar estos clips, porque yo me da suelo jugar bastante, no juego defensivamente, ¿vale? Juego bastante, demasiado al ataque, ¿no? Y lógicamente, bueno, pues en estas ocasiones para mí son bastante frecuentes, ¿no? Entonces pues es eso, ¿no? Es ir moviéndole, le mueves hacia un lado, luego le cambias el sitio, y es un poquito, ya digo, un poquito, jugar un poquito con, a ver quién es más listo de los dos, ¿no? Más o menos, un poquito la intuición, ¿no? Fijaros que bien se va de ahí, ¿eh? Con ese, con ese Mackenzie Spin, y bueno, pues yo le saco el portero, le achico, ¿vale? Ahora tiene menos ángulo de tiro realmente, ¿no? Y luego, posteriormente, además, le muevo el portero, o sea, hago las dos clases a la vez. Sé que no es difícil, ¿vale? Vuelvo a repetir, por si no habéis entendido, sacar al portero es con triángulo o Y, y moverlo es con el joystick derecho, ¿vale? Lo hundimos hacia adentro y a la vez que está hundido, lo podemos mover hacia el lado que nosotros queramos. Lógicamente el portero no es muy rápido haciendo este tipo de cosas y muchas veces se os queda como atontado, ¿vale? Eso es porque no llega directamente, entonces el portero se queda como atontado, pero si lo hacéis rápido al tiempo y bien, bueno, fijaros, ¿no? Como sacamos aquí al portero, que es súper importante, ¿eh? Sacar al portero es súper importante porque, aunque sea un poco, luego, luego, si vemos que no llega, lo mejor es que retrocedamos, ¿vale? Que movamos al portero, mejor dicho, porque la vaselina está cantada ya, pero igual no hace vaselina, igual simplemente tira y entonces le movemos al portero. Si vemos que llega al balón, pues continuamos manteniendo pulsado triángulo Y para terminar de sacarlo, ¿no? Para que llegue. Cuanto más achiquemos el balón, cuanto menos ángulo de tiro tenga el rival, pues mejor, ¿no? Fijaros cómo le hemos movido al portero hacia abajo, que es hacia donde va a tirar, hacia donde él piensa que tiene el hueco, porque en el otro lado tenía el defensa. Y así, un ejemplo tras otro, bueno, pues yo creo que queda, mira, fijaros qué cagada con el fuera de juego y fijaros cómo le saco el portero, en plan, como para cortar el centro, pero lo retorno hacia el primer palo y es hacia donde él tira, ¿no? Bueno, pues son numerosísimos ejemplos y podría estar así toda la tarde, pero bueno, no tenemos tanto tiempo, ¿no? Bueno, vamos con más cositas, vamos con más cositas, si os parece. Dejamos este último ejemplo. Bueno, fijaros aquí cómo le movemos al portero y cómo la volvemos a parar, ¿no? Vamos con más cositas, chavales. Bueno, otro tip para aprender a defender mejor es contar con el portero, ¿vale? El portero también juega, el portero no es un para balones, el portero también está ahí, también es un jugador, ¿vale? Entonces podéis contar con él, retrasar el balón al portero, siempre crea, crea mucho más margen de hueco, ¿vale? Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, cuando haya un balón aéreo, no os la juguéis intentando despejar hacia delante, porque si despejáis hacia delante, lo que os puede pasar es que el rechace le llegue al rival, ¿vale? Así es que contar con el portero, de cabeza, con el pecho, con la espalda, si queréis, ¿vale? Con el hombro, todos esos balones el portero los puede atrapar. Aún no siendo así, aunque no los pueda coger con la mano, los recoge con el pie, ¿vale? Y despejáis con el portero, que es el jugador que está de cara, ¿vale? Así es que, bueno, son cositas que, como en el fútbol real, tenemos que tener en cuenta que el portero también juega, que esos balones siempre al portero, porque si no el rechace le puede llegar al rival y la podemos liar parda, ¿vale? Lógicamente, si estamos muy cerca del portero, lo que tenéis que hacer es echarla hacia delante, despejarla, intentar que el balón salga lo más lejos posible de vuestra portería, ¿vale? Porque si lo hacemos cuando el portero está muy, muy, muy cerca, lo que podemos hacer provocar es un autogol. Otra cosa es la precisión con los pases, ¿vale? El portero, como ya sabéis, puede sacar con el pie, que es más impreciso, con la mano, que es más preciso, pero puede echar el balón al suelo y sacar el balón jugado. Bueno, esto se hace pulsando triángulo o Y en Xbox, ¿vale? Supongo que todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero bueno, yo por si acaso lo digo, porque aunque sepáis que se puede echar el balón al suelo, quizás no sepáis que tienes más precisión y es lo correcto, ¿no? O sea, que el portero eche el balón al suelo es... No es que sea lo correcto, depende de la ocasión, pero sí que vas a tener más precisión a la hora de salir con el balón jugado. Y por supuesto, recoger el balón del suelo, que bueno, supongo que también la mayoría lo sabe, pero por si acaso, ¿vale? Con R1 recogemos el balón del suelo siempre que podamos, lógicamente, siempre que no haya cesión, ¿vale? Por lo tanto, como el balón viene de una cabeza, pues lógicamente podemos recoger el balón del suelo pulsando R1. Podemos incluso hacer tiempo, que venga el rival a presionarnos y después cogemos el balón. Muchas veces te lo hace automático, ¿vale? Este año, por lo menos, yo eso me he dado cuenta, ¿vale? Te lo hace automático, pero igualmente que sepáis que lo podéis recoger del suelo siempre que queráis. Y viene súper bien, porque muchas veces os echan un balón largo, el portero sale de la portería y despeja. Bueno, pues pulsando dos veces triángulo, ¿vale? Vais a poder controlar al portero, regresar al área y coger el balón con la mano pulsando R1, como decía. Bueno, chavales, pues yo creo que esto ha sido todo. Creo que no me dejo nada en el tintero. Ya sabéis, si os gustan este tipo de vídeos, dejar ahí un buen like, ¿vale? Por el trabajo que conlleva. Suscribiros al canal, si aún no lo estáis, darle a la campanita para que os salgan las notificaciones. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludito. Agur, agur, agur. ¡Gracias!